Cicatrices Invisibles No sabíamos que título ponerle Porque había una diversidad de temas Los temas eran todos muy distintos Distintos géneros Rock, música litoral Tango, folclore Pop Un cielo gris y una estación vacía Se iba a llamar originalmente Teatro de variedades O la diversidad Pero quise buscarle Un título que sea más emblemático De la esencia Y vi que se repetía mucho el tema De las cicatrices La palabra cicatrices y la palabra heridas Y el tema de Si bien no es un disco melancólico Ni triste, ni bajoneante Es un tema de resiliencia De levantarse De recomenzar Después de que uno tuvo una adversidad Es un poco la vida Y que es un poco lo que fueron Estos últimos años míos Revisando el pasado Y el futuro Analizar Te dejan un presente Sin usar Salirse del libreto Y con locura improvisar Volver a la aventura del azar Horas como gotas que se van Horas como gotas que se van Escurriendo sin planificar Es un disco que tiene una producción Realmente impresionante Mucho mejor O mucho más importante Que la de los discos anteriores míos Se grabó en cinco estudios En la ciudad de Buenos Aires Entre ellos el estudio de guion Que es un estudio mítico Emblemático En la historia de la música argentina Para mí fue un orgullo grabar ahí Si vean todo esto Este estudio Estamos Un estudio Que tiene mucha historia Esperanza Como suena Espectacular Espectacular Tengo miedo De perder los colores Que este viento Se detenga algún día Que la luna Brille sin poesía Que un silencio Petrifique estas flores Como un libro Como un libro Que nadie leyó Como un viejo instrumento olvidado Tengo miedo De volverme pasado Y que nadie recuerde mi voz Y que nadie recuerde mi voz Y llegar Y llegar De morado al andén Como quien Llega tarde a su tumba Y perder Aquel último tren Y esperarlo Aunque no vuelva nunca Siempre con la tutela Y la supervisión de Osvaldo Padrebecki Y Sergio Pabletti Que fueron mi niña Unificada De toda mi producción musical Ellos estuvieron En todo lo que yo hice Y trasladándose De un lugar a otro En todos estos estudios Y dándole un sentido Un sonido único Al disco unificado Tito inventa melodías Improvisando un violín Y un harem De colombinas Para el mejor Arlequín Baila Tito Tito Baila Cascabeles de cristal Las fronteras se confunden Hoy la locura es normal El rol de mis hijos Ellos en otros discos Fue periférico Porque eran más chiquitos En este disco Fue esencial Fue primordial Federico, Facundo Y Felipe Los tres En distinto grado Federico y Facundo Son músicos Y Federico Sobre todo Convocando a arregladores A distintos músicos Y mi familia entera Apoyando Verónica Con todo su apoyo Cotidiano Día a día Que permite darme fuerza Para todo lo que yo emprendo Bueno Vamos a hacer ahora Un rock and roll Se llama Rompiendo Faroles Es el rock and roll Del disco Y Rompiendo Faroles Viene de un proverbio chino Que dice Que las personas A los 20 años Rompen faroles A los 40 Los reparan Y a los 50 O 60 Los venden Entonces El tema se llama Rompiendo Faroles Yo sigo Rompiendo Faroles Vamos Un Dos Un Dos Dos Tanta hipocresía Me pone tan mal Todavía Sigo intentando Poderlo cambiar Se hizo crónico El problema Aún no me adapto Al sistema Sigo rompiendo Faroles Para transformar No me agarro La anestesia Estoy de pie Sin amnesia Sigo rompiendo Faroles Para recordar Sigo rompiendo Faroles Nunca los voy a arreglar Sigo demoliendo Hoteles Con Charlie Detrás El disco Tuvo participación De muchos músicos Además de la banda primaria De mis hijos Y el hueso El baterista Tuvo Vientos Tuvo Un cuateto De cuerdas Tuvo Un quinteto De tango Tuvo la participación Del chango Paziu Que es un tema Muy importante De música En el litoral Y realmente Creo que es un producto Que es el disco Que yo siempre Me imaginé hacer Estoy muy contento Con el resultado final Es que menos cargado Que es mejor el cajón Pero tiene que pegar Eso sí Porque el bajo Está como Muro Más grave Es en el Ahora vas a ver Y haciendo trampa Al bombero Nos escapamos Para explorar Las primeras caricias En una piel a estrenar Duran más Duran más Húmedos ojos Húmedos ojos morenos Princesa del Paraná Tímido amor de febrero Primeras flores del carnaval Y hoy sale a la luz Y hoy sale para el mundo Una vez cuando uno hace una obra Sale para afuera También este disco Contó con temas De distintas épocas Muy antiguos míos Como por ejemplo El tema que le hice A mi sobrina Candela Y tengo el orgullo De que ella participe En este tema Cantándolo Ella misma Ahora a sus 15 años El disco sale Y ya no es más mío Ya es de todos Espero que lo disfruten Y que todo el mundo Pueda acceder A estas cicatrices invisibles Que todos llevamos dentro Que aunque no se vean Están Y que hacen A la esencia del mundo Quiero volver Quiero volver Al tiempo de la euforia Quiero volver A descubrir el mal Quiero volver A reescribir mi historia Para volver A hacerla siempre igual Quiero volver Quiero volver A donde nadie vuelve Para encontrar Para encontrar Aquellos que no están Y comprender Y comprender La esencialidad La esencialidad Es de amor Que no se vean Y 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 que no se vean Quiero volver Recuperar La esencia misma De ese amor Y que no se vean A ese tiempo Quiero volver Tras un breve silencio Quiero volver Después de tanto adiós Quiero volver Ahora que aún tengo tiempo Porque volver Es volver Siempre Amor